Encuentro de la Fundación Enseña por Argentina La legisladora Andrea Freites, manteniendo un encuentro ahora con representantes de la Fundación Enseña por Argentina y con el área gerencial de la empresa Sueño Foguino. ¿En qué consiste este encuentro? Dentro del marco de responsabilidad social empresaria, poder trabajar y él se decidió, digamos, trabajar por el lado de la educación. Así es como me contacta con Mariana Ruiz, que es responsable de la Fundación Enseña por Argentina y venimos trabajando. El día de hoy la reunión, digamos, es como para llegar ya a definir puntos y empezar con una capacitación que esperamos que pueda darse ya para el mes de mayo, en mediados de mayo, primeros días de junio, si esto se demora mucho más, pero poder empezar con una capacitación en principio para el nivel primario, para 200 docentes, una capacitación virtual. Y la verdad que me interesó mucho cuando hablaba con Mariana y me mostraba las distintas capacitaciones que tenía, después de un contexto de pandemia donde los docentes trabajaron muchísimo con las herramientas que tenían. Por ahí se notó mucho la falta de capacitación de muchos años, no solo de la provincia, sino del país y del mundo. Esta pandemia que sufrimos y que, gracias a Dios, estamos llegando al final, trajo muchos cuestionamientos en el ámbito educativo. Y en esto, la verdad que desde Sueño Fueguino se propusieron también colaborar con el ámbito educativo, que me pareció una idea espectacular, así que acá estamos trabajando en el tema. ¿Y en qué consiste el proyecto? El programa de liderazgo colectivo, en donde nosotros formamos a docentes y les damos una capacitación durante dos años, mientras ellos hacen las prácticas docentes y trabajan en el aula. Y la idea es que, una vez que terminan el programa, estos profesionales, docentes o no docentes, puedan seguir vinculados con el ámbito de la educación y aportando a esta transformación que buscamos lograr. Ese es el programa fundamental que tenemos en la Fundación desde hace 11 años, pero empezamos a desarrollar programas que pudieran complementar ese trabajo que nosotros hacemos adentro del aula. Y es en ese contexto en que surge el programa Reimaginar el Aula, que trabaja con docentes del sistema educativo, trabaja durante una formación de cuatro meses, para que los docentes del sistema educativo puedan formarse, trabajar en esas habilidades para poder dar clases, y además puedan formarse en temáticas específicas que surjan a partir de la articulación con las distintas regiones, las distintas provincias, ministerios, etc. ¿Cómo surge esta iniciativa en la empresa? Es parte dentro de lo que es el programa Responsabilidad Social y una forma de devolver a la isla todo lo que nos ha dado. Todos tenemos familias acá con hijos que van a la escuela y que son atendidos y trabajan los docentes. Entonces, qué mejor que darles calidad de capacitación a los docentes que van a terminar influyendo en la educación de nuestros hijos. Este buscó la intervención de la legisladora, aparte de que la conocemos, sabemos que es docente también, entonces buscarla por ese lado. y el equipo de trabajo que ella tiene fue parte también del Ministerio de Educación, entonces articularlo a través de ese lado y utilizarlo a ella como nexo para poder conseguir la aprobación que tenga el carácter institucional y bajo la normativa de la provincia.